En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llamó para ser discípulos y para enviarnos como sus apóstoles, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuó su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Al comienzo de este adviento nos sorprende la vocación del apóstol Andrés, la llamada a dos parejas de hermanos en el relato que hoy día meditamos. Y ellos, ambos, inmediatamente dejaron lo que hacían y los siguieron. Dejaron su vida de pescadores y los segundos hermanos dejaron inclusive a su padre, Cebedeo, y lo siguieron. Y agredon inmediatamente, es decir, sin dilación, sin priorizar otras cosas, a la invitación de Jesús. La recompensa para aquellos que lo dejan todos será que de pescadores los convertirá en pescadores de hombres. Necesitamos más corazones generosos, como el del apóstol Andrés hoy día, para que, priorizando la invitación de Jesús, se conviertan en otros que, como el Maestro, se dediquen a pescar, pero a pescar en nombre de Dios, a pescar almas para el reino. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habláseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.